Andrés, ¿estás ahí? Sí, pero me tienen que decir aire algo. Sí, 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 permíteme presentarte. No, 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 está perfecto. Permíteme presentarte porque yo te voy avisando cuando se suma alguien a la mesa a su eminencia, el hombre más barbudo de esta institución que llamamos Perros Calle, que es el señor Arijergot. No, Dari, Darijergot. Dari, Dari. ¿Cómo estás? Darijergot. Ah, me lo perdí. Darijergot. Voy cambiando de ninguno. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, excelente. Me encanta, me encanta. Estamos probando algo con Harry que va a romper todo, les aviso. Bien, me gusta. Andrés vio una película pero no nos quiere contar cuál es, Ari. Ah, ¿en serio? ¿Cómo no? ¿No les conté ayer cuál era? No, no. No contaste. No, quedó el tema anotado como pendiente. Sí. No te puedo creer, yo creí que les había contado. No nos contaste. Bueno, pero yo creo que sí hablamos del tema, no importa, te lo cuento. Vi la película Black Bear. No, no, no. Pausa, 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 pausa. No se puede, no se puede porque vamos a hablar de eso. No se puede. ¿Quién va a hablar de eso? Ari y yo. No, perdón, pero no podés. Es mi película. No, te podés sumar. Pero al revés, Andrés, te vas a poder subir. Yo estoy desde ayer con esa película. Andrés, va a haber un lugar para que te subas, obviamente, porque esto es como Notting Hill. Claro. Bueno, entonces, es muy feo lo que más es, pero dejame hablar, lo veníamos llamando temprano, aunque sea cortito para molestarlo. Sí, sí, sí. Mi amigo, el doctor Nelson Castro, que dijimos que queríamos charlar con él. ¿Cómo le va, Nelson? Nelson, a tanto tiempo, te extraño. Qué alegría, ¿cómo estás? Gusto de hablar con mi amigo Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu esposa, tu chico, bien? Bien, Nelson. Una vez coincidimos en Bariloche, hace poco estuve y no estaba en Nelson, pero una vez coincidimos con Delenite, era chica en Bariloche, charlamos bastante. Después lo mandaron a Chernobyl, a todos los lugares extremos del mundo, y terminó en Telenoche, conduciendo Telenoche. Así que un abrazo, Nelson, desde acá. Una abrazo para vos, querido. Un gusto conversar contigo. A tus órdenes. Bueno, Nelson, mirá, es cortito. Hablamos de Silvina Luna, y la verdad que vos tuviste la oportunidad de entrevistarlo, Toki. Fue algo medio, uno lo escucha, y un poco coincidíamos que era como medio su soberbia, un poco desagradable o molesta, en el sentido que no es un tipo que estaba reconociendo algo, sino todo el tiempo como cubriéndose. Pero me interesaba mucho tu opinión, porque además de un gran, gran periodista, vos sos médico, entonces vos le podés hablar igual a igual de cosas que por ahí no entendemos. ¿Cuál fue tu impresión y cómo te sentiste durante esa entrevista? Mirá, la impresión fue la misma que ustedes, y por eso se lo dije al final. Lo que, más allá de todos los aspectos técnicos, lo que más a mí me impactó es su poca empatía con sus pacientes, ¿no es cierto? Porque eso surge a cada momento, ¿no? En que usted cuando va a meter la pregunta, usted no siente que le tiene que pedir perdón o una disculpa, la lejanía que él tiene de los casos. Es una cosa que uno como médico te impacta, porque vos podés cometer un error y podés tener cercanía. Mire, pasó esto, yo no lo quise hacer. Y preocuparte por lo que le pasa a tu paciente, porque vos te sentís ligado como consecuencia de que lo que está padeciendo es producto de lo que vos hiciste, que seguramente no lo que hiciste hacer a propósito, pero lo hiciste. Y esa lejanía a mí me impactó mucho, realmente. No voy a hablar de una personalidad compleja, sobre todo tratándose de un médico, ¿no? Ese es el primer punto que quiero marcar. Después hubo cosas técnicas sobre las cuales no vale la pena abundar y yo tampoco quería abundar mucho, que marcan errores que él tiene. El metacrilato en el 2010 estaba autorizado en algunos países para usarse en los trasplantes glúteos, en las inyecciones glúteas. Pero había países donde no estaba autorizado, que era una de las cosas que yo le señalaba. Por lo tanto, exigía primeramente manejarse con prudencia. El otro tema que había técnico era la cantidad. Y él ayer contó algo que no se conocía, por lo menos en ese detalle, que explica parte de esto, que él dice que él no solamente le hizo una intervención a Silvina Luna, sino que le hizo una segunda. Eso era algo que no se conocía públicamente y que efectivamente, aun cuando en algunos lugares estaba autorizado el polimetilmetacrilato para usarlo en el glúteo, la recomendación era hacerlo en pocas cantidades. Y él le hizo una segunda, y acá es importante esto, Nelson, por más que, creo que en la versión que leí de lo que vos hablaste, dice que ella le pidió ponerse más, y vos como médico lo sabes, que podés decir, mirá, no, yo te puedo poner esta cantidad, que es lo mínimo, después, si no, ando a otro lugar, yo, este es mi límite, esto no te va a hacer bien, yo no puedo ponerte más. Y se acaba, no es un tema, no decide el paciente, decide el médico, ¿verdad? Efectivamente, esto que vos decís, lo que iba a decir, que lo conocerás mucho a lo largo de tu papá, lo excelente médico que es, así que, eso es así, es un punto importante, vos decís, no, mirá, yo, este es acá, después lo buscas a otro. Y el tercer, así que es un punto que no se conocía, por lo menos yo no lo conocía como tal, ¿no es cierto? Realmente, y que explica parte de lo que pasó. Y hay un tercer punto que es un, que debería ser una alerta también a futuro, cuando él dice, Silvina Luna tenía un tema de problemas de reacciones a alergias, lo voy a explicar así groseramente para no entrar a lo técnico, ¿no es cierto? Que se había visto en un examen de sangre que le habían hecho anteriormente. Entonces yo le preguntaba, ¿usted no le pidió la historia química? Bueno, me dijo que no tenía, ¿usted pensó que podía tenerlo? Porque cuando vos inyectás una sustancia en el organismo, es una sustancia externa, Andy, en el organismo cualquiera de nosotros. Entonces, vos el tema de las reacciones alérgicas lo tenés que tener presente siempre. Claro, porque lo puede rechazar tu cuerpo. Exactamente. Entonces, vos tenés que buscar, ver cómo analizás eso y hay determinados estudios para ver cuál es el perfil inmunológico de la paciente. Y él no lo hizo como no lo hacen tantos otros, pero ese fue un error que terminó, te diría, a mí me terminó de, me permitió terminar de comprender qué es lo que pasó con Cedrina Luna y por supuesto cuáles fueron los errores del doctor Lottoqui. Y él no asume nada de eso y te dice que ella le tendría que haber contado todas sus historias clínicas cuando Nelson, permítime, pero esto es, y esto es sentido común, estoy acá con Ari Hergo, con José Bianco, tu compañero, con Sophie Martínez. Un saludo, sí, un fenómeno. Hola, Doc. Con Harry. ¿Cómo estás, Josecito? Escuchame, Doc, si vos vas con algo, con el doctor, el doctor para cubrirse tiene que hacerle todas las preguntas que le tiene que hacer. Vos sos un paciente, vos no sabés qué cosa tenés que llevar y qué no. El doctor te dice, mirá, vos sos neurólogo, Nelson, vos si alguien dice, che, yo quiero, me está pasando esto en la cabeza, entonces vos sabrás qué pedirle para ver más o menos qué estudios hacerle, pero uno se pone en manos del médico, no es que yo tengo que saber qué tengo que llevarte. Efectivamente, es así, y después, ya, esto es lo objetivo, lo subjetivo, cuando él dice, yo le expliqué, no todas las consecuencias que no le explico nada y él dice, yo le expliqué todas las consecuencias que podía tener y demás, eso yo no lo creo, no me imagino una consulta médica de él y de otros, no los humanos prácticos muy buenos lo hacen, en donde haya tanto detalle de la explicación del consentimiento, qué significan formaciones anatómicas, no me lo imagino dedicando minutos a explicarle esas consecuencias adversas, pero esto es subjetivo, yo le expliqué todo esto, además, a mí me cuesta creerlo, no imagino en la consulta ese tipo de detalles, ¿sí? Entrevistaste a un montón de políticos, recorriste el mundo, en un momento nos daba gracia, a ver, ¿dónde estaba Nelson? Pobre, estaba buceando en el Titanic, estaba en Chernobyl, parecía que te querían sacar encima, ¿no? En el riesgo de muerte estaba Nelson, estaba en el leve, nadando con tiburones, lo que sé, es en vivo, nadando con tiburones, pero entrevistaste a mucha gente, después de todos esos años de periodismo más como médico que sos y todo eso, ¿qué sensación te dio de lo que toquí? Bueno, un hombre terrible para, como actitud médica, vuelvo al principio, ¿no? Una, una, esa falta de empatía con, con sus pacientes, a mí me impactó, digamos, te repito, uno, si cometiera un error médico, en mi vida, todos los médicos hemos cometido errores, ¿no es cierto? Yo he cometido los que me tocaron, por suerte, nadie perdió la vida, ninguno de mis pacientes tuvo ninguna consecuencia importante, pero siempre me acuerdo la evidencia de preocupación hasta que después vos las cuentas que falló, que faltó, esa actitud de, de, de falta de empatía y no asunción de culpa, que a mí me impactó, la falta de, la producción de un daño y la falta de asunción de culpa es la definición propia de un carácter de un psicópata. ¿Sabés qué, Nelson? Perdón, Harry, mucho gusto. Ahí, ahí, Harry dijo algo fuerte ahí, un psicópata. Sí, sí, es que eso mismo le quería preguntar, porque yo, es lo mismo que le decía hoy a la mañana a Andy, esta cosa de lo que más me llamó la atención de la entrevista, más allá de las cosas que él dice y del contenido de sus frases, es esta sensación de, que te quedás mirando como diciendo, no es tan difícil decir, digo, no sé, hablar con cierta sensibilidad de una persona que fue tu paciente y que, y a la que le hiciste un daño, queriendo o no, no importa, eso después lo dirá la justicia, pero no es tan difícil ponerte en un poco en el lugar de la persona que está sufriendo y tratar de hablar con un poco más de calidez cuando sos médico, digo, vos como médico, me imagino que te des haber enfrentado un montón de veces a tener que dar malas noticias o asumir errores o lo que sea y lo haces con calidez. Obvio, efectivamente, esto es lo más impactante por eso empecé con eso Harry en la entrevista, ¿no es cierto? Y quise ir sobre eso después de lo técnico, porque lo técnico después son cosas que pasan, ¿no es cierto? y le pasan a muchos otros, ¿no? Así que, y muchos otros no tienen esta predisposición ni esta notoriedad. Pero esto de la, sí, mira, esto te lo hice yo, yo no te lo quise hacer, pero lo hice yo, lo produje yo y me siento, primero mal por eso, digamos, y me siento ligado a vos, por eso me interesa saber qué te pasó, cómo seguiste, llamarte, él da un dato, había tantas cosas que hacían interminables, ¿no? Le dije, no tengo el teléfono de Silvina Luna, una de las cosas que un médico tiene es el teléfono de su paciente, por lo que ves. Por supuesto. Deme su teléfono porque vos tenés que llamarlo, comunicarte y demás, ¿no es cierto? Sí, claro. Y además tiene, no, que tiene otras causas también, cuando no es casualidad, ¿no? No tenés un solo tema con un paciente, tenés acusaciones, causas, así que no, no, no es casualidad. Pero bueno. El caso de Zárate, el caso de Zárate, que murió, que tiene menos notoriedad porque no es una persona del espectáculo, lo que él contó fue tremendo, digamos, él cuenta, y resumo en un minuto, ya no te hago perder más tiempo, él cuenta, me encontré con que tenía una serie de patologías, sobre todo la cardíaca, y vos decís, pero cualquier cardiólogo competente hubiera detectado lo que él narró, ¿te das cuenta? Y cuando dice, bueno, yo lo operé en una clínica en donde después me enteré que no tenía un convenio con el lugar de terapia intensiva, vos, un paciente con esa característica, no podés no tenerlo, no podés no hacerlo, así que, como vos decís, Andy, esto, lo de Silvina Luna está en la punta del aire de otras cosas, ¿no? Obvio, obvio, está bueno. Nelson, un día me encantaría charlar con vos si podés venir un día al piso y charlar, pero te tiro las unidades porque ya me conocés, ya me conocés. ¿Cuál fue la peor noticia que te tocó dar como médico y la peor noticia que te tocó dar al aire como periodista? Bueno, mira, por supuesto que la peor noticia que siempre le toca dar a un médico es la muerte de una persona, ¿no? Y a mí me tocó, así que esto está claro, ¿no es cierto? Y por supuesto una muerte que no dependía de mí, pero yo era la persona que tenía que determinarla, ¿no es cierto? Para determinar si había una muerte cerebral para los trasplantes, así que es una noticia realmente tremenda, ¿no? Y la peor noticia que como periodista también tiene que ver con la muerte que me tocó ahora en la guerra de Ucrania, ¿no? Tener que anunciar que murieron acá donde estoy, ya habíamos llegado a una playa de estacionamiento cuando nos fuimos a los cinco minutos que hay una bomba y me mataron a la periodista Ruz, ¿te acordás? Y tener que anunciar eso son cosas tremendas, ¿sí? Sí, sí. Y acá anunciaste varias también públicas también, ¿te habrá tocado? Bueno, sí, sí. Sí, sí. Alguna me tocó y alguna me tocó predecir, lamentablemente, ¿sí? Mirá, mirá. Da para charla larga. Un día te invitamos a el piso, me encantaría. Un abrazo grande. Con mucho gusto. Sí, te mando un saludo grande para todo tu equipo, me alegra que le vaya tan bien. Y un saludo para Flor y para las chicas, ¿eh? Sí, un beso. El tío Nelson de Gielena. Chao, Nelson. Chao, querido. Un saludo para tu papá también, ¿eh? Gracias, ¿eh? Dale, chao, chao. Beso, beso para vos. Qué grande. Bien, Nelson Castro, ¿eh? Le tengo mucho cariño a Nelson. Sí, obvio. El sobreviviente. Totalmente. Desde Telenoche. Sí, la persona más empática, lo digo ahora que cortó, él ya sabe lo que piensa. La persona más empática que conozco. Así que no es raro que le haya pedido eso a... Para mí es como una cualidad de los medios que es como si no la tenés no podés dedicarte a eso. O sea, se hace otra cosa. O sea, si no podés hablar con una persona y tratarla como un ser humano hace otra cosa. ¿Vos sabés que cuando se lo dijo a Nelson yo estaba ahí en el piso viendo la entrevista. Estábamos todos viendo la entrevista porque fue un momento. Y en el momento en que Nelson lo miró y le dijo eso nos quedamos como... Claro. Porque lo miraba como... No sé si con bronca, pero como diciendo no podés ser así. Yo diría una mala palabra para terminar la frase. Pero se lo dijo así. Decí la frase entera. ¿Qué le tendría que haber dicho? Le tendría que haber dicho. Le quiso decir no podés ser así, hijo de mí. ¿Entendés? Sí, claro. En ese sentido se lo dijo como diciendo me asombra la falta de empatía. Es difícil hablar con alguien así. Porque además, porque además, además José, dejar de todos, vos podés decirle mirá, yo te soy... Es muy distinto la empatía de la responsabilidad porque si el tipo está convencido mirá, yo hice las cosas que había que hacer, yo hice esto, puse esto, te lo avisé, no sé, suponete, esto era legal y esta es la cantidad. Ahora bien, no puedo dejar de sentirme mal, de seguir siendo mi paciente, yo me quiero molir con lo que te pasó, o sea, yo lo que te quiero decir es que no fue por esto, o sea, no tengo responsabilidad, pero por otro lado quiero ver cómo estás, qué te pasa, eso lo va a definir la justicia, ¿entendés? Pero es como no, todo eso no ocurre y da una actitud psicópata. Cuando contamos casos de maquinistas de trenes, por ejemplo, que les toca la desgracia de que alguien se tire las vías y que tengan que vivirlo en primera persona, no tienen ninguna responsabilidad, no lo pueden evitar, no hicieron nada para que eso pase, pero quedan súper traumados, boludo, o sea, lo tiene que ver un psicólogo, después tienen que hablar durante mucho tiempo, o sea, tienen que atravesar ese proceso, o sea, no puede ser que no sientas nada. Pero bueno, pasó Nelson Castro, conductor de Telenoche, porque había un flaco que se fue, no sé, se fue flaco, estaba antes. He cansado cortocadena, igual, se tiene que acercar. No sé, parece que... Viste que los pibes ahora laburan dos meses y se van a la mierda. Parece que la Germo le decía, no estás nunca para cenar. Le decían, y sí, nunca, ni una noche estás acá. La Jabru, la Jabru de desáspera. Después volví y se dormía, chata. Así no hay película que sostenga. Bien, ¿con qué seguimos, amigos y amigas? ¿Con qué seguimos? Con esta excelente selección de comerciales pensada precisamente para vos, Andrés. Ah, me encanta. Gracias.